Y hablando de otros temas, mire, fíjese que el Instituto Mexicano del Seguro Social está promocionando los entornos laborales seguros y saludables. ¿Qué son los entornos seguros y saludables? Bueno, pues poca gente los conoce y los domina, por ello ya tenemos en la línea telefónica al ingeniero Florentino Avilés Sánchez, él es coordinador de seguridad en el trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en el estado de Morelos, a quien saludo con gusto. Ingeniero, buenos días. Muy buenos días, Evaristo Torres, fíjese que escuchas de Cadena Sur Multimedios. ¿De qué se trata este tema de entornos laborales seguros? ¿A quién aplica? ¿Cómo se hace? ¿Para qué sirven? Muy bien. Bueno, en realidad es un programa, una estrategia, un programa de salud voluntario con un enfoque tripartita, donde el principal objetivo es que tanto los empleadores como los trabajadores o la organización de estos trabajadores, así como el instituto, podamos trabajar en entornos laborables completamente seguros y saludables, orientados a mejorar la salud y el bienestar de las y los trabajadores de estas. ¿Qué podremos pensar? Pues al final de cuentas es un acrónimo, el programa se llama ELISA, que no son otra cosa que los entornos laborales seguros y saludables. ¿Qué conlleva estas características? Bueno, al implementarse se pretende que se vean cuestiones de prevención de accidentes en manos y tobillos, de acuerdo a estadísticas, se haga una prevención de músculos esqueléticos, de vigilancia de la salud, de prevención de factores de riesgo psicosocial y ergonómico, vinculación con nuestros centros deportivos y unidades, centros culturales, recreativos que tenemos en el Estado, así como acciones muy particulares para las mujeres y una capacitación en una plataforma. Esto nos llevaría muy general, más sin embargo, el principal incentivo de participar en este programa ELSA, es que puedan hacer una disminución de su prima del seguro de riesgos de trabajo, al disminuir precisamente o al controlar los accidentes y enfermedades en las empresas, ahorro de consultorías especializadas, porque va a ser una participación de un binomio de especialistas en salud y seguridad, así como conseguir un distintivo ELSA en particular, para que al año podamos hacer algunos premios al respecto, y en el mes de julio se pretende hacer un congreso de esto a nivel nacional. Esto es muy general. Qué interesante, ingeniero, porque estamos acostumbrados a ir al seguro, pues cuando algo nos pasa, algo nos duele, y ahora nos enteramos, no sé cuánto tiempo lleven haciendo esto, pero la parte preventiva, ¿no? Hacer que el lugar donde uno trabaje, pues tenga el menor riesgo posible. Esto me lleva a preguntar, ¿qué en el estado de Morelos, qué tan frecuentes son estas situaciones de riesgo? Hay algunas en particular, porque por lo que nos ha dicho, habla de prevención de accidentes en mano y tobillo, en la espalda, prevención de enfermedades de trabajo relacionadas con factores psicosociales, promoción de la salud. ¿Tienen estadísticas de nuestro estado? ¿Cuáles son los mayores riesgos en los centros laborales? Sí, 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 esto tenemos, si hablamos de, por ejemplo, una tasa de accidentes de trabajo, en un dato muy particular, bueno, afortunadamente el estado maneja unas décimas abajo del promedio nacional, pero en lo particular quisiera más que nada que esta estrategia o este programa se lo firmaron apenas o pudieron a conocer o arranca ahorita a partir del 2 de mayo, se da a conocer a nivel nacional en el país por nuestro director general, soy Robledo. O sea que es nuevito, nuevititito. Entonces, está fundamentado todo este programa con toda la inquietud de datos estadísticos y efectivamente por eso tobillo y mano, porque eso es lo que nos arroja y actividades económicas muy concretas y está involucrado prácticamente todos los sectores, hablamos de Consejo Coordinador Empresarial, las cámaras como Canacintra, Canirac, Coparmex, y no se diga la CTM, organizaciones de los trabajadores y así como los gobiernos estatales. Entonces, es un gran privilegio que podamos tener tu medio, Cadena Azul Multimedios, para dar a conocer y interesar tanto a los trabajadores como a los empleadores, a entrar a las páginas correspondientes de elsa.ins.gov.mx para identificar todas las características que conlleva o la ambición que se tiene con este programa. Me parece muy bien, ingeniero. Vamos a delinear, a aterrizar un poquito más este asunto. ¿Pueden ingresar todas las empresas que estén afiliadas al IMSS? Sí, desde luego son empresas afiliadas al Instituto Mexicano de Seguro Social, y ahí esto lo estamos utilizando o reforzando, ampliando más bien, una plataforma que teníamos con la nueva normalidad. ya ve que cuando se abrió esto, Evaristo, estaba destinada nada más para no parar al país con la pandemia, a tres sectores, que era el transporte, la minería, y en fin, estas cuestiones muy específicas, de tal manera que se implementó una plataforma para hacer protocolos de seguridad sanitaria, y las empresas que cumplían con estas características del protocolo de seguridad sanitaria, pudieran seguir laburando con esos porcentajes mínimos necesarios, y no afectara más allá de lo que afectó o está afectando en este momento, esta caída que se tuvo pues de la actividad productiva en todo el país. Y entonces, retomando esta plataforma, lo único que estamos haciendo es ampliarla, reforzarla en todas las características, como se decía al principio, para mejorar la salud y el bienestar de las y los trabajadores, y en este enfoque tripartita. Esa es la finalidad. ¿Y cómo funciona? Una vez que la empresa se suscribe, hay pláticas de capacitación, revisan las condiciones en que trabajan, los equipos, ¿cómo funciona? Es interesantísima tu pregunta. La idea principal es que una vez que inscritos, o aquellas empresas aquí en la entidad que se inscribieron de nueva normalidad, pues ya está su registro, porque es a través de su registro patronal, con un correo, estándados de alta. Entonces, nada más ahí pueden revisar todos los materiales, es una vez que hacen un checklist de todos los cumplimientos de muchas líneas de trabajo, por ejemplo, voy a tomar la primera, ¿no? Dice, nuestra primera línea es la prevención de accidentes de trabajo en mano y tobillo. Van a desplegar un checklist, van a ver que cumplan todos los requisitos, con sus máquinas, herramientas, con ciertas características o políticas internas, con la normatividad de la Secretaría del Trabajo, con todas las cuestiones técnicas al respecto. Si cumplen esa primera línea de acción, ellos hacen un tipo de autoevaluación. Y esa autoevaluación no es cumplir al 100%, sino ponderar hasta dónde están trabajando. Y si hay alguna duda, vienen todos los materiales en esta plataforma. Más sin embargo, está abierto para que podamos asistir y coadyuvar, porque todas estas asesorías van a ser desde un punto de vista no cognitivo. Entonces, esto va a coadyuvar para que puedan sacar adelante esta línea y así ir cumpliendo cada una de las líneas al respecto, como tú bien lo dijiste, de músculo esquelético, con enfoque en la espalda, de la vigilancia epidemiológica o de la salud del trabajador. Y enfermedades de trabajo relacionadas con factores psicosociales, no sé, y más que en concreto, hasta enfermedades generales crónico-degenerativas, como no de transmisión. Entonces, está muy ambicioso. Sin duda ninguna. Y lo que nos gusta es que es preventivo, que esto lo hemos dicho aquí en Cadena Sur, desde que estamos aquí 15 años fomentando la prevención. Por último, ingeniero, habló de una disminución en la prima. ¿Esto es dinero? ¿Quiere decir que habrá una disminución en algún tipo de pago? Sabemos que la prima del seguro de riesgos de trabajo está precisamente identificada, la prima o correlacionada con el número de accidentes, número de días y los daños graves que puede ocasionar esto. Y esa prima se aumenta dependiendo del ciclo del año. Y entonces, al implementar estas medidas, por consiguiente lo que esperamos es que estos se controlan, se disminuyan, de tal manera que va a ser un primer beneficio para que ellos su prima, en lugar de aumentar, disminuye. Es muy sencillo esto. Oiga, y una más, una empresa que se suscribe y que va avanzando en sus 10 puntos y los va materializando, ya dijo que no es castigable si no los alcanza, pero si no termina, ¿le puede traer alguna consecuencia? No, como refería, no es punitivo, por consiguiente, aquí lo que se pretende es que nos vean. Mira, aquí el beneficio principal de las instituciones es que con esto se disminuye la carga, tanto para las consultas, para las pensiones prematuras por alguna enfermedad crónico-degenerativa, por un accidente fatal, una enfermedad laboral, en fin, todo esto está correlacionado, estudiado desde este punto de vista de que lo vean desde una colaboración muy saludable para las empresas. O sea, van a tener un diagnóstico porque al final de cuentas la idea principal del capital humano es que esté saludable y por consiguiente son empresas productivas. Esas son cuestiones más interesantes de implementar estas características y más en el contexto de que si me inscribo no voy a ser sancionado. No, todo lo contrario. La idea principal es precisamente, o se está enfocando en esta ayuda técnica y demás características, como había dicho, uno de los incentivos es ahorrar en consultorías especializadas, si todo el material que estaría en la plataforma para ese autodiagnóstico no es lo suficiente, haríamos lo posible por nosotros colaborar en esas situaciones. Entonces, no hay ninguna cuestión, hay además gratuito. Que eso es lo mejor, gratuito y voluntario. Gracias, Ingeniero Florentino Avilés Sánchez, Coordinador de Seguridad del Trabajo del IMSS Morelos. Tenemos este número telefónico para más detalles, corríjanos si no lo es o confírmenos si lo es, 895-301-29. Es correcto, y también el HTTPS, dos puntos, dos diagonales, elza.ins.gov.mx. Más que interesante este programa, lo ha dicho bien, se trata de que el trabajador tenga buenas condiciones laborales, que no se enferme, prevenir accidentes, y que el mismo en esta condición saludable, pues sea productivo y lo mismo a la empresa, como que esto beneficia a todos. Así es que, 895-301-29, para más detalles, o la página, elza.ins.gov.mx. Nuevamente, muchas gracias, Ingeniero, y que tenga un buen día. Muy buen día, Ebrista. Qué interesante. ¿Qué le parece a usted? Ahí lo tiene en pantalla, si usted tiene una empresita, ya escuchó, es gratuito, es voluntario, para poder disminuir los riesgos y tener buenas condiciones, que el trabajador tenga buena salud, porque además hay vinculación con la cultura, con el deporte, contra las adicciones. Estoy sorprendido que esto exista aquí, ¿verdad? Ojalá que alcance el éxito que está proponiendo, porque reduciría significativamente, pues, los accidentes, y además daría, no solamente salud física, salud emocional, salud mental, a los trabajadores en cualquier área, solamente, pues, la condición es estar afiliado al IMSS.